Al inicio de la televisión en México, las telenovelas se transmitían en vivo. Gutiarritos, Gutiarritos, Gutiarritos. Y desde el primer momento, sus historias cautivaron al público, creando esta sensación de acompañamiento. Podría pedirle que pensara en casarse conmigo. Bueno, pues mira, la evolución tecnológica ha sido una cosa maravillosa. Yo entré a la televisión cuando era videotape y ahora todo es digital. Y cambia día con día. La iluminación no quema porque eran iluminaciones muy calurosas. Entonces los aires acondicionados de los foros eran muy fríos precisamente porque tanto cámaras como iluminación se calentaban. Y antes era todo más manual. O sea, yo me acuerdo, o sea, ahora, pero ahorita veo el dolly completamente diferente de la cámara que me está siguiendo, al que nosotros usábamos, que eran las llantotas o unos rieles completamente. No había drones. Sí ha cambiado. Trabajamos en pro de esto y ahora lo digital nos ayuda muchísimo. Lo que nos inspira a contribuir a la sociedad con contenidos de campañas sociales. Difundir fotos o videos íntimos de una persona sin su consentimiento provoca un enorme daño emocional que debe ser atendido. ¿Necesitas ayuda? Llama gratis a estas líneas. La atención es confidencial. Todos hemos tenido momentos como críticos en nuestras carreras que parece ser que no hay camino hacia adelante. Y entonces había venido mi hermano, porque mi familia vive en Monterrey, y me dice, pues pide trabajo. Y le digo, es que ya no sé a quién. Dijo, pues ve con tu patrón. Y, pero, ¿cómo? Pues, aparece Telé. Y me paré en el patio a casar a don Emilio. Finalmente lo veo salir a su coche. Y literal lo abordo en su carro. Y entonces yo le dije, deme trabajo. Y le sorprende. Y entonces me dice, vas a hacer una telenovela. Y mañana vienes a mi oficina. Y me da Marisol. Y me regresa a la televisión. Yo no soporto verte siquiera. Me propuse ser amable contigo. Un poco por José Andrés. Y otro poco por compasión. ¿Y con qué derecho me tienes compasión? ¿Sabes qué, Amparo? Das pena. Eh, ¿qué hice tú? Fue algo que me llegó, como muchos de mis trabajos me llegan del cielo y completamente lejos de mi programa de vida. Vaya. Entonces yo estaba preparando un viaje para irme de vacaciones de verano. Recién acababa de terminar una telenovela porque todo el tiempo estaba yo trabajando. Y entonces cruzo justo por la puerta de don Emilio Azcárraga. Y en eso sale. Dije, no, 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 qué bueno que te veo. Justo ahorita están haciendo pruebas porque va a haber un programa musical. Que arranca la grabación la semana que entra. Y le digo, señor, es que yo tengo unas vacaciones para irme a la playa. Y digo, vete ahorita. No, pero es que nos vamos a ir la semana que entra. Vete ahorita. ¿Qué prefieres? Dan la instrucción de que me hagan la prueba y me quedo. Adiós vacaciones. Me fui tres días de playa y me quedo en X de tú. Así. Completamente fuera de mi programa de vida. Bueno, estoy muy contenta de despedirme de X de tú de esta manera. Por circunstancias de la vida me sacaban de X de tú para hacer telenovela. Y luego me regresaron a X de tú. La verdad, es un programa que llevo en mi corazón. Y cuando ahora lo comparto conmigo en videos que por ahí hay. Y se divierte mucho, ¿no? Un programa completamente ochentero, dinámico, lleno de energía. Que los jóvenes y el público siempre nos dio el beneficio del éxito, ¿no? X de tú. X de tú se transmitía a diario y en vivo. Siempre conríe y la fuerza estará contigo. Bienvenidos. Muy buenas noches. Conducido por René Casados, fue plataforma de lanzamiento de conductoras como Erika Buenfil, Gabi Rivero, Laura Flores, además de invitados musicales muy populares. Lunes de citas, martes de canta-canta, todos los días distintos concursos y siempre la posibilidad de conocer a tu artista favorito. Haz lo que quieras, pero vuelve, mi vida vuelve, ¿qué voy a hacer sin ti? Gloria Trevi fue la encargada de darle un nuevo aire a la segunda versión para una nueva generación. Esta noche, la misión de X de tú, Remix, era hacerte reír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!